Volver a revivir viejos amores Buscando renacer las esperanzas Es pretender que broten nuevas flores De locos viejos que mueren en las playas ¿A qué volver por los caminos ya recorridos? Solo se encuentran entre recuerdos penas y olvidos Suenan tan raro, tan sin sentido los juramentos Así van en los labios Ya no hay mieles Cenizas apagadas por llantos De juegos del pasado que no hieren No vuelvas a acordarte y sigue tu camino Adiós amor querido, adiós viejo amor Volver a revivir viejos amores Buscando renacer las esperanzas Es pretender que broten nuevas flores De troncos viejos que mueren en las playas ¿A qué volver por los caminos ya recorridos? Solo se encuentran entre recuerdos penas y olvidos Suenan tan raro, tan sin sentido los juramentos Así van en los labios Así van en los labios Ya no hay mieles Cenizas apagadas por llantos De juegos de un pasado que no hieren Ven, no vuelvas a acordarte Y sigue tu camino Adiós amor querido, adiós mi viejo amor